Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Lloria y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Y como ya viste en el título del video del día de hoy, traemos bastantes, bastantes notas, traemos bastante información, traemos bastante chisme. Así que, ¿qué les parece? Si para ya no hacer esta introducción más larga y enterarnos de toda la información, pues comencemos con este video. Y vámonos con la primera información y esta va con relación a Martín, ya que hace algunos días él estuvo publicando este video que se llama Super Haul de compras, gasté $1,500 dólares en maquillaje. Y algo que me llamó muchísimo la atención dentro de este video es de que estaba diciendo que había tenido muchísimas críticas por haber gastado tanta platita, tanto dinero en maquillaje. Cuando desgraciadamente en muchas partes del mundo, en muchos países existe la pobreza, existen las personas, los niños que no tienen que comer, que no hay trabajos. O sea, situaciones realmente difíciles. Pero, pero, creo que cada quien puede hacer y disponer de su dinero como mejor le plazca. ¿Por qué? Pues bueno, para eso lo estás trabajando, para eso tú te estás fletando, te estás rompiendo el lomo trabajando para ganarte tu dinero. Y ya tú decidirás si es para maquillaje, si es para viajes, si es para una casa, si es para un coche, si es para ropa, si es para comida, si es para donarlo. Ya cada quien le decide qué uso le da. No hay una ley o no hay algo obligatorio donde diga, saben que tanta parte de su sueldo tiene que ir a una fundación o tiene que ir para algo de caridad o lo que sea. Entonces, pues bueno, él aquí lo dijo, comentó que es parte de su trabajo y pues él va a gastar lo que tenga que gastar, ¿no? Porque es lo de su trabajo, pero aunque no fuera su trabajo y quiere gastarse ese dinero en maquillaje, pues es muy su dinero. Eso creo yo. Pero, ¿qué les parece si les dejo este fragmento de este video donde explica las críticas que le estuvieron haciendo, los comentarios y también qué opina acerca de esto? Quiero dar un disclaimer antes que dejen abajo en sus comentarios que hay gente que se está muriendo de hambre en el mundo, hay gente que se está muriendo y tú gastas más de 1200 dólares en maquillaje. Wait a second. Espera ahí antes de que pongas tu comentario ridículo. Punto número uno, este es mi trabajo. Yo gano dinero a través de YouTube, gano dinero a través de algunas clientas que tengo y gano dinero a través de Patreon, lo cual me da la suficiente cantidad de dinero para sacar un porcentaje mensualmente e invertirlo en maquillaje, porque mi trabajo es hablar y usar maquillaje. Entonces, ¿es criticable una persona que invierte en su trabajo? A ver, déjame tu comentario ahora. ¿No? Porque la vez pasada comenté eso en Instagram y varias personas me dijeron, Ay, la gente se muere de hambre y tú gastas un montón de plata en maquillaje. Amigo, los comentarios son como los traseros. Todos tenemos uno. Además, el que critica que no das tu dinero para una causa es el que menos aporta a esa causa. Es verdad, es verdad, es muy, tengo algo acá, es la capucha, me veía algo raro en el monitor. Es verdad, entonces quería hacer ese disclaimer. Yo, de lo que gano global, yo tomo un porcentaje de mi dinero para comprar maquillaje. O mi dinero para invertir en mi trabajo. Y porque, claro, mi trabajo es hablar de maquillaje. Además, a mí las marcas de maquillaje no me mandan muy poco. O sea, les podría decir que en verdad a mí las marcas de maquillaje no me mandan nada de cosas. Porque creo que tienen miedo de lo sincero que soy y saben de que soy incorruptible en ese sentido. Y me tienen un poco de miedo. Entonces, a mí las marcas no me mandan nada y tengo que comprar con mi dinero todo el maquillaje que yo les presento. Entonces, me parece ridículo que me estén criticando de que me gasté 1.200 dólares. Porque es verdad, me los gasté. Porque es mi trabajo, porque si no, no tuviera material que presentarles a ustedes. ¿No? Lo cual se les hace beneficioso porque finalmente, al final yo les digo, esto sí, esto no, esto me gustó, esto no me gustó. Entonces, me parece una estupidez que critiquen de que yo, una persona que trabaja con maquillaje y que tiene un canal de reseña de maquillaje, porque me gasté una cantidad de plata habiendo tanta gente que se muere de hambre. ¿Tú aportaste algo? ¿Sí? ¿Tú mantienes, tú estás metido en una ONG, mandas todo tu dinero a los niños de Latinoamérica pobres o a los niños de la África que se están muriendo de hambre? Es que ellos solamente comen arroz y papa y todo su dinero se lo dan a la gente que no tiene hambre. Nunca salen a comer a un bonito lugar, nunca salen a pasear, nunca van de viaje. Claro, claro, porque toda esa plata la ahorran para dársela a los pobres, seguro, ¿no? Sí, pues, en fin, chicas. Y ahí está, como lo dije, creo que tiene mucha razón. Entonces, también tiene mucha razón en lo que dijo Yume. A veces las personas que critican son las que menos donan o no donan porque dicen, no, es que yo no gano mucho. Pero ganes mucho o poquito, creo que todos pudiéramos donar. Pero como ya lo dije, es si quieres, no es obligatorio y cada quien hace con ese dinero o con su dinerito lo que quiera. Así que, bueno, aquí está la primera información. Vamos a la siguiente nota y esta siguiente nota es una nota súper linda porque en el video de ayer les estaba contando que Fitchis, el hermano de Yuya, en uno de sus videos, o me viene en el último video, creo que todavía sigue siendo su último video, había mostrado a Yuya y a Siddhartha y pues Yuya se le veía súper bien, feliz, radiante. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que Yuya ya mostró una partecita chiquitita de mar. Entonces, eso me encantó y a muchas personas las llenó de amor porque ver esas manitas tan tiernitas, ay, da mucha ternura. Así que se las voy a mostrar. Y ahí está una pequeña manita, ay, me encanta. Y pues, como ven, pues lo estuvo publicando Yuya. También publicó unas historias de Instagram que dice Mar está en la tierra. La siguiente historia dice recibimos y siempre agradecemos la energía que nos hacen llegar. Gracias por hacer este momento aún más especial y acompañarnos aún en la distancia. Y una última publicación donde, de nuevo cuenta, vemos la manita de Mar y dice Los apapachamos también y enviamos amor hasta donde quiera que estén. Gracias, gracias. 29 de septiembre del 2021. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esta gotita que nos compartió Yuya del pequeño Mar? Digo, aún no lo podemos conocer, pero creo que con ese pedacito sentimos que ya lo empezamos a conocer, que ya empezamos a tener un acercamiento con Yuya y con el pequeño Mar. Así que déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Vámonos con otra información. Y esta es igual que tierna que la pasada porque Mis Pastelitos ya reveló el sexo de su bebé. Y esto lo hizo a través de un video en su canal de YouTube que dice Revelación de Género, Fiesta de Revelación, Ema o Lionel. Perdón, o Lionel, Mis Pastelitos. Hasta el momento ya cuenta con 1.7 millones de vistas y se publicó hace apenas 6 horas. Y también en su cuenta de Instagram nos estuvo compartiendo algunas fotitos y dice Fiesta de Revelación ya en YouTube. Y ahí vemos la foto y de nueva cuenta vemos el nombre de Lionel en la parte de color azul y en los globos rosa dice Ema. Y qué creen, o sea, ya fueron a ver el video. Si no han ido a ver el video, vayan a verlo y después regresen a terminar este video porque no les quiero aquí decir qué es. O bueno, quieren quedarse a ver qué es y después vayan a ver el video como quieran. Pero bueno, resulta que ella va a tener una niña. Así que al parecer la pequeñita se llamará Ema. Y vámonos con la última información. Y esta es la información que en estas últimas horas, sí, en estas últimas horas ha sido la más delicada y ha sido la más fuerte. Y es que Gomita, pues hizo una denuncia pública y también la hizo ante las autoridades en contra de su propio padre. Sí, lo estuvo acusando de violencia doméstica o en este caso no sé si sea violencia intrafamiliar. La primera historia que estuvo subiendo fue una canción que si no mal recuerdo es de Gloria Trevi y se les va a poner a continuación. Dice, escucha. Esta canción no se las puedo poner por cuestiones de copyright, pero estuvo como... Pero esto finalmente, esta canción se la estuvo dedicando a su padre. Después comparte la siguiente historia que se les voy a dejar aquí a continuación. Hola, guapo. Amigos, acabo de pasar lo más... No lo... Lo más culero que... Lo más culero que siempre me ha pasado y que llevo mucho tiempo guardando. Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Pero yo estoy hinchado y la quejada me duele. Me hace que... Me ha visto unos... Me lo puse la cara. Yo he quitado la cara, la cara. Me fallo. Después hizo otra publicación que dice para que entiendan ese día yo venía llegando de Guadalajara justo de ponerme extensiones y celebrando mi cumpleaños y sorpresa era un caos el tema con mi papá y me enteré de muchas cosas. Y ese día fue el día que me golpeó esto pasó desde el 2 de septiembre por la noche y en la madrugada del 3 de septiembre levanté mi denuncia y para el 7 de septiembre me fui a Venezuela y no iba a volver a parar mi vida por mi papá mucho menos si solo me quería en México insegura porque lo iban a soltar. Después su mamá en su cuenta de Instagram publicó lo siguiente le puso te amo hija muchas gracias y etiquetó a gomita. Hay también algunas publicaciones de TikTok que hizo gomita estas nos las puedo poner de nueva cuenta por cuestiones del copyright pero igual es donde habla y le dice a su mamá que son fuertes que son fregonas que la vida les ha puesto retos les ha puesto cosas difíciles pero han sabido siempre salir adelante. Y eso es lo que ha estado posteando también comentó y dijo que había medios de comunicación que le estaban buscando para que diera entrevistas este porque este tema está rondando por todas las redes sociales pero por el momento dijo que pues entendieran que no se podía que ya habrá tiempo y que esto primero iba a hacerlo de una forma legal. Y pues bueno ya dio el primer paso porque está ya esta restricción para que no se le acerque y pues hay que dejar que el proceso siga y que más que nada pues gomita su mamá obtengan justicia. Así que bueno pues esto va a ser toda la información por el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo recuerda de suscribirte a este canal si todavía no te suscribes clicándole el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También te invito a que me dejes una manita arriba que pases aquí abajo y me dejes todos tus comentarios también que si te nace de tu corazoncito compartas este video y también pues que si sabes de algún chisme drama información y quieres que diga tu nombre porque fuiste porque fuiste una de las personas que me trajo esta información pues bueno con mucho gusto lo puedo hacer solamente déjame la información y dime que deseas que seas mencionado. También por otro lado te invito a que me sigas por mis redes sociales que te las voy a dejar en la pantalla y todos los links van a estar aquí abajo en la cajita de información. Bueno de mi parte va a ser todo yo me despido nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós.